Y del norte por una pena de amor, en peruja va la garganta, soy guitarrero señor. Enamorado de la noche como la luna del sol, amante de las estrellas, corazón de mi campeón. El vino de Cafallate me marcha sin preguntar, en noches de sirenata me hablan de ideas, cantando salí del norte, soy de mi tierra el color, y como si fuera poco, yo soy de Salta, señor. Dos, dos, dos. Adentro. Copleroso y como nadie por querer de una flor, soltero y sin compromiso cuando se da la ocasión. En el mismo chocolorado el carnaval se acabó. Copleroso y como alguien por la vaca juntito a mi corazón. Última, última, domingue, última. Copleroso y como nadie por la vaca juntito a mi corazón. Bendita tierra querida por todo lo que me dio, un bombo dentro del pecho, hielo alargando. Cantando salí del norte, soy de mi tierra el color, y como si fuera poco, yo soy de Salta, señor. Copleroso y como nadie por la vaca juntito a mi corazón. Copleroso y como nadie por la vaca juntito a mi corazón.